Los océanos cubren un 70% de la superficie del planeta, de la cual el ser humano solo ha podido investigar y conocer un 10%. En esa pequeña proporción ha encontrado millones de especies fascinantes. Todavía queda mucho por descubrir y aprender. Sabemos que los océanos cumplen muchas funciones para mantener el equilibrio y la vida. Por eso es importante protegerlos de todas las actividades humanas que amenazan su bienestar. En Colombia lo estamos haciendo. ¿Quieres saber cómo? Subsistema de áreas varinas protegidas. Un tesoro de Colombia.